Una de las selecciones europeas que mejor fútbol mostró a través de la historia, denominada la naranja mecánica, en la década de los 70's, donde fue dos veces seguidas subcampeón del mundo. Década tras década, sus futbolistas han exhibido un fútbol magistral. Hoy te presento el 11 ideal en la historia de la selección de fútbol de los Países Bajos. En el arco, Edwin van der Sar, el gran portero holandés, figura del Ajax y del Manchester United inglés. Asistió a tres mundiales con su selección y actuó en cuatro Eurocopas. Se gana un puesto en este 11 ideal por ser el jugador que más veces actuó para la naranja mecánica con 130 apariciones. En el sistema defensivo, Ronald Coema, uno de los grandes defensores de la naranja mecánica. Campeón de la Eurocopa de 1988, además fue gran figura del PSV y del Barcelona español. Además fue conocido por su capacidad goleadora, pese a ser defensa, gran cobrador de tiros libres. Frank de Boer, el gran defensa central de los años 90's, excepcional figura del Ajax de Holanda. Además con su selección participó en dos mundiales y tres Eurocopas. Los laterales. Utilizaremos como lateral izquierdo a Ruth Kroll, uno de los mejores defensores holandeses de la historia. Un jugador polifuncional, cumplidor en cada uno de los puestos de la saga. Lateral derecho. Wim Surbier, uno de los históricos jugadores del Ajax de Holanda donde fue múltiple campeón. Ese nivel le sirvió para ser considerado en su selección, donde fue subcampeón del mundo en dos ocasiones. Los volantes. Johannes Neskens, uno de los mejores centrocampistas de la historia. Fue dos veces subcampeón del mundo en el 74 y 78, con la naranja mecánica. Además fue destacado jugador del Ajax y del Barcelona español. Ruth Gullit, uno de los mejores jugadores del mundo en la época de los 80's. Hombre fundamental para la consecución del título de la Eurocopa del 88. Además fue gran figura del Milán de Italia. Wesley Snyder, uno de los mejores volantes ofensivos de la última época. Destinado a ser el jugador con más partidos en su selección. Jugó tres mundiales. Los delanteros. Arjen Robben, uno de los mejores jugadores en la última época de la naranja mecánica. Jugó tres mundiales. Alemania 2006, donde llegó a octavos de final. Sudáfrica 2010, donde nuevamente estuvieron cerquita de ser campeones del mundo. Y en Brasil 2014 terminaron en el tercer lugar. También podríamos ubicar a Dennis Bergkamp, Rob Resenbrick, Robin Van Persie. Delanteros que vale la pena una mención especial para ellos. Marco Van Basten. Un hombre que no necesita mayor presentación. Uno de los grandes delanteros de la historia. Ganador de tres balones de oro. Con su selección fue campeón de la Eurocopa de 1988. Johan Cruyff. Uno de los monstruos de este supercrack. Al igual que Van Basten. Logró ganar tres balones de oro. Subcampeón del mundo en el 74. Marcó 33 goles en 48 partidos con su selección. Y como director técnico. Rinus Michels. El único entrenador que pudo conseguir un título con la selección holandesa. La Eurocopa de 1988. Y así quedaría estructurado nuestro sistema táctico. Con Van Der Sar en el arco. Los defensas Koeman, De Boer. Los laterales Kroll y Surbier. Los volantes Neskens, Gullit, Snyder. Y en delantera Robben, Cruyff y Van Basten. El once ideal en la historia de la lanja mecánica. El once ideal y tiene una historia de la lanja mecánica. El once ideal en la historia de la diversion de la cosid nueva crisis. El once ideal y tiene una historia de la minería mecánica. El once ideal en la historia de los todos.